La pregunta del millón, ¿será que el Vali Vali Michoacano, que somos de palabra, que tenemos palabra y que no jugamos y que no somos payasos, somos gente seria? ¿Será que el Vali Vali del equipo de México de Rancherito por fin le tomará la seriedad? ¿Le irá a sacar la visa? Sería importante preguntarle al Vali Vali si de verdad le va a sacar la visa o solamente es chisme de vecindario, es chisme de molenderas. Ya que el Vali Vali anda trabajando en su gira en Chicago este fin de semana, para los paisanos, camaradas, amigos, si lo ven, pregúntele, Vali Vali, vamos por el Rancherito, viene la visa o solamente somos payasos de circo de un momento. Esa sería la pregunta, preguntarle si de verdad en realidad algún momento, alguna vez hubo seriedad o hay trámites de visa, no hay visa, solamente es para entretener, así para saber a qué nos detenemos. Porque si es mi note, mi tote solamente de un instante, si es chisme, si es solamente payasadas, por lo menos a ver, porque tenemos el gran pendiente y que le diga, bebé, mi Rancherito, mi corazón, por fin vas a tener tus visas y listos para que vayas a la gira triunfal por Estados Unidos. La pregunta para Vali Vali, de la gente que lo sigue, oye, Beto, ¿viene la visa del Rancherito o solamente somos payasos de circo? ¡Saludos, villegones!